Estamos en vivo. Muy buenos días. Damos inicio a este seminario sobre las oportunidades que brinda la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, para el Estado de México. Evento organizado por la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. Nos acompaña en este importante evento la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora, bienvenida subsecretaria, y nuestro anfitrión, el maestro Enrique Jacob Rocha, secretario de Desarrollo Económico del Estado de México. Muchas gracias, secretario, por su anfitrionía. Le agradeceríamos, secretario Jacob, nos dirija un mensaje de bienvenida. Claro, muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bueno, primeramente, saludar y agradecer el que nos acompañe la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, y a nombre del Gobierno del Estado de México y del gobernador Alfredo del Mazo, darles a todos los que nos siguen en este webinar la más cordial bienvenida. Este webinar denominado Relevancia del TEMEC y las oportunidades que brinda al desarrollo del Estado de México. Se trata, sin duda, de una importante iniciativa entre la Secretaría de Economía, que encabeza la doctora Graciela Márquez, y la Asociación Mexicana de Desarrollo Económico, ANSE, encabezada por el maestro Gustavo Puente Orozco, a quien le transmitimos un saludo muy afectuoso. Sabemos que se le complicó por algún tema en su estado, pero pedirle a nuestro querido amigo Misael López Vergara, director general de la AMSE, por supuesto reconocer el trabajo que hace en la asociación, y este tipo de eventos que sin duda son importantes para todos los que nos están siguiendo. Agradezco también a quienes siguen esta transmisión, básicamente representantes de cámaras de acciones empresariales. Quiero destacar de manera muy especial el Consejo de Cámaras del Estado de México y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, que fueron activos promotores de esta reunión. A empresarios, emprendedores de nuestra entidad, a directores de desarrollo económico municipales, ya representantes del sector académico, profesores y estudiantes que también se han interesado en este webinar. En vísperas de la próxima entrada en vigor, ya a unos pocos días, el primero de julio, del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, denominado T-MEC, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, y en conjunto con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AMSE, han puesto en marcha un plan de difusión con la finalidad de dar a conocer al mayor número de personas de cada estado del país las oportunidades que brindará este nuevo tratado. Es un tratado que representa una nueva etapa en nuestra integración comercial con América del Norte. En su momento, el denominado Telecán significó la oportunidad para el Estado de México de profundizar su integración en cadenas de valor globales y de participar con mayor dinamismo en el comercio internacional de la mano de los sectores clave que distinguen el tejido productivo del Estado de México, particularmente el sector automotriz. Por ejemplo, en el 2007, las exportaciones de equipo de transporte representaban el 46% del valor total de las exportaciones mexiquenses. Hoy, unos años después, en 2019, alcanzan una participación del 66.4%. Dos terceras partes de nuestras exportaciones están ubicadas precisamente en este sector. Con la próxima entrada en vigor del T-MEC, vemos con optimismo una gran oportunidad para que el sector productivo mexiquense se involucre en mayor grado en las cadenas de suministro nacionales e internacionales, así como incrementar su participación en las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Estamos convencidos de que el T-MEC marcará el inicio histórico para el comercio de América del Norte, pues otorgará a los sectores de la entidad un comercio equilibrado, justo y recíproco, impulsando la recuperación económica del Estado, del país y de la región. Por eso quiero agradecer una vez más, a nombre del Gobierno del Estado de México y del Gobernador Alfredo del Mazo, la realización de este webinar a cargo de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Igualmente, una felicitación por el excelente trabajo que ha venido desarrollando ahí en el Estado de México. Continuando con el orden del día, antes de cederle la palabra a la doctora Luz María de la Mora, me voy a permitirle una semblanza de ella. La doctora de la Mora se desempeña desde el 1 de diciembre de 2018 como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante Aladi en Montevideo. Se desempeñó como consejero económico en la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del capítulo de negociación del Telecam. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecam y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad, editado en 2012. Participó como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Asimismo, dirigió el programa de We Connect International en México y también fue directora y cofundadora del Capítulo México de Viral Voices, que es una organización que trabaja con mujeres líderes en empoderamiento económico, participación política y derechos humanos. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria Fulbright del gobierno de Canadá y del CONACYT. Muchas gracias, subsecretaria, y adelante con su participación. Muchísimas gracias, Misael. Buenos días al Estado de México. Me da un enorme gusto el poder estar el día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias al secretario de Desarrollo Económico del Estado, mi querido amigo Enrique Jacob. Muchísimas gracias, Enrique, por la hospitalidad y por abrirnos las puertas del Estado de México para estar el día de hoy con ustedes. También quiero hacer extensivo mi agradecimiento al presidente de la AMSDE, al maestro Gustavo Puente, que siempre nos acompaña. Nos sentimos acompañados por él el día de hoy. Un saludo para él también, por favor. Estamos el día de hoy con ustedes. Por instrucción de la secretaria, la doctora Graciela Márquez, quien nos ha indicado que como una de nuestras misiones en la Secretaría de Economía es buscar una mayor inclusión de todos y cada uno de los sectores, las empresas y las regiones en el comercio exterior de México. Y este seminario busca precisamente eso y en este caso específico, busca explicar en dónde estamos a partir del primero de julio con la entrada del tratado México-Estados Unidos-Canadá. Para nosotros es realmente una gran oportunidad el poder tener este acercamiento virtual, pero es un acercamiento muy sustantivo y además creo que muy oportuno en un momento previo a la entrada en vigor de este tratado. Quiero destacar y agradecer sobre todo la convocatoria y la presencia de los diferentes sectores productivos del Estado de México en esta sesión, con quienes estamos dispuestos a establecer un diálogo cercano y a trabajar de la mano, como lo hemos venido haciendo a través del Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Enrique Jacob, y también a través de la AMSE, con el apoyo del Maestro Puente y de Misael López. Muchas gracias Misael por todo el apoyo que siempre nos das para poder realizar este seminario. Si me permiten, quisiera en este momento compartir mi pantalla, porque tengo una presentación para ofrecerles. Esta presentación, perdón, déjenme ubicarla. Me permito ver, nada más preguntar si la pantalla se ve bien. Sí, adelante, sub-70A. Perfecto, muy bien. Bueno, este seminario es resultado de la colaboración que realizamos la Secretaría de Economía, la AMSE y también el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, quien ha sido un gran apoyo para todo el tema de difusión. Para nosotros en este momento resulta de la mayor importancia que todos y cada uno de los empresarios, las empresarias, el sector productivo, en los diferentes sectores de la actividad económica tengan información útil y valiosa que les pueda dar mayor indicación de cuáles son las oportunidades que brinda el tratado para el Estado de México, para el sector cultural del Estado de México, cuáles son las nuevas obligaciones, cuáles son las responsabilidades que hay que cumplir y que tengan una radiografía lo más precisa y completa para asegurar que ustedes puedan aprovechar el tratado. Porque el tratado lo hicimos para el sector productivo mexicano y estamos nosotros en la Secretaría de Economía para apoyar este aprovechamiento y una correcta implementación. Quisiera poner un poquito de contexto para entender de dónde vamos a arrancar este nuevo tratado México-Estados Unidos-Canada, que como ustedes saben, es un replanteamiento del actual tratado de libre comercio de América del Norte, que está en vigor desde el 1 de enero de 2019. Dejada de tener efecto el 30 de junio de este año. ¿Qué es lo que logramos con este tratado? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte impulsó una región competitiva en donde México, Estados Unidos y Canadá nos unimos para colaborar de manera conjunta en una estrategia de integración que nos permita ser más competitivos. Esta integración productiva nos permite hoy ser una región que produce de manera conjunta para el mundo. Representamos un mercado de casi 500 millones de habitantes con un producto interno bruto que de manera conjunta nos hace la segunda economía a nivel mundial con 26 billones de dólares en términos de PIB. Somos, en el 2018 recibimos el 23% de la inversión extranjera directa lo que nos hace el primer destino para la inversión extranjera directa con 323 mil millones de dólares en el 2018. Como actores en el comercio, América del Norte, del cual México es parte, representamos el segundo lugar como actor comercial internacional en el 2019 y representando el 15.9% del comercio total que se realizó en el mundo en ese año y a nivel de comercio intra América del Norte, nosotros, entre nosotros mismos, realizamos el 20% del comercio total que realizamos como región con el mundo. De esta manera, lo que vemos el día de hoy y de cara al T-MEC es que México entra a esta nueva era de la integración productiva como el principal socio comercial de Estados Unidos y como el tercer socio comercial de Canadá. Para México, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y Canadá es nuestro cuarto socio comercial. De manera que el día de hoy, México, Estados Unidos y Canadá somos socios comerciales principales entre nosotros mismos resultado de esta apertura comercial, resultado de esta eliminación de aranceles, pero también resultado de la integración productiva que nos ha permitido generar comercio en cadenas de valor donde cada uno de nosotros participa en diferentes etapas de la producción en sectores como el sector automotor, la producción de autopartes, vehículos pesados, el sector eléctrico, maquinaria y equipo, el sector electrónico y el sector agropecuario. El comercio exterior de México, sin duda alguna, es fundamental para la economía mexicana, pues es un motor del crecimiento económico y esto ha estado apuntalado por el TLCAN y ahora a futuro el TNEC a partir del primero de julio y esta red de tratados de libre comercio que México ha negociado con el mundo. El día de hoy, México tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países y acuerdos preferenciales con 6 países en América Latina. Y en esta gráfica ustedes ven el crecimiento del comercio exterior de México en bienes desde 1993 y también la línea en la parte superior de la gráfica será el crecimiento del Producto Interno Bruto en México y ustedes ven que hay una sincronía entre ambas medidas. Hasta abajo de la lámina ustedes ven los nombres de México. Entonces, esta apertura, esta construcción, este andamiaje institucional de acuerdos comerciales hace que México pueda impulsar su economía a través del comercio exterior. Asimismo, también esta apertura en el tema comercial también se ha visto reflejada la apertura en el sector de las inversiones en México. La inversión extranjera directa en México está prácticamente abierta a una diversidad de actividades, excepto las que están reservadas o donde hay un límite a la participación de capital extranjero. Y esta apertura ha permitido a México atraer importantes flujos de inversión extranjera directa que nos han permitido fortalecer nuestra planta productiva, fortalecer nuestra planta de manufactura y nuestra plataforma exportadora. De tal modo que de cara al 1 de julio, a la entrada en vigor del T-MEC, ustedes ven en esta gráfica que Estados Unidos y Canadá representan más de la mitad de la inversión extranjera directa que ha llegado a México desde 1999 hasta el marzo del 2020. Y, por otra parte, también ven ustedes que tenemos un complemento de inversión extranjera directa de la Unión Europea, con quien también tenemos un tratado de libre comercio. La Unión Europea es nuestra segunda fuente de inversión extranjera directa con más de 184 mil millones de dólares. Y Japón, con quien también tenemos un acuerdo de asociación desde el 2005, es nuestra cuarta fuente de inversión con más de 27 mil millones de dólares. El T-MEC entra en vigor en un momento de grandes retos y de gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque, por una parte, vemos que desde la entrada, el ingreso del presidente Trump a la administración de la presidencia de Estados Unidos, vemos que ha habido una escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que son los principales actores en el comercio internacional, y esto ha tenido un impacto fuerte sobre las corrientes comerciales y sobre el comercio internacional. Por otro lado, a estas tensiones comerciales, que también están afectando la operación del sistema multilateral del comercio y está poniendo en cuestionamiento el futuro de la propia Organización Mundial del Comercio, nos enfrentamos el día de hoy con efectos de la pandemia del COVID-19. Para poder atender esta emergencia sanitaria y para poder darle cause a la atención al tema de la salud y de la vida de las personas, los países... hemos tenido que cerrar fronteras y hemos tenido que cerrar... sobre la vida económica y también sobre el empleo. Ha generado una gran incertidumbre porque sabemos que tenemos un reto que es coyuntural, pero nos estamos enfrentando a una situación en donde no sabemos exactamente en qué momento vamos a poder tener esta pandemia bajo control para permitirnos retomar totalmente las actividades económicas como las veníamos teniendo. Entonces, estamos enfrentando un shock de oferta y de demanda que ya se ve también reflejado en los pronósticos de crecimiento de la economía global, que de acuerdo con Parco Mundial podría llegar a caer la economía global en su conjunto en un 5.2%. Para México se estima una caída del PIB este año de entre el 4.6 y el 8.8% y para el comercio exterior también. La Organización Mundial del Comercio nos señala en su reporte sobre los volúmenes de comercio internacional que el comercio internacional podría llegar a caer hasta 32%, lo cual es muy superior al 13% de la recesión del 2019. Y en América del Norte también hemos tenido efectos muy importantes sobre las corrientes de comercio internacional, sobre las exportaciones de México a nuestros socios comerciales en Estados Unidos y en Canadá, con caídas que se prevén que pueden estar entre 17 y 41% de los volúmenes de comercio. Ahora, la buena noticia es que hacia la recuperación el T-MEC puede ser una herramienta muy poderosa y muy valiosa para retomar la actividad económica, dado que el comercio exterior es un impulso y un motor del crecimiento económico. Por otra parte, el T-MEC puede ayudar a que las empresas y los sectores restablezcan sus cadenas de proveeduría, que se generen cadenas de proveeduría más sólidas y con proveeduría más cercana al consumidor final o al productor. Y también, por otra parte, la tecnología de información, la propia tecnología, la economía digital, vemos que pueden ser una salida muy efectiva y muy eficiente para mantener la actividad económica en México y en la región. Y este es un tema central en el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ahora, paso a explicar algunas de las disposiciones principales en el T-MEC y me voy a enfocar en algunos temas que, en nuestra opinión, deben de ser del conocimiento del productor, exportador, usuario, importador en el T-MEC. Y esta es una aproximación general, pero al mismo tiempo puntual, sobre algunos temas. Y al final, pues, los invitaremos a que nos sigamos en este diálogo para poder ayudarles con mayor precisión en los temas que sean específicamente de su interés. Como les decía, el 1 de julio del 2020 entra en vigor el T-MEC. Estamos a días de su implementación. ¿Qué es el T-MEC? El T-MEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, es un acuerdo de comercio e inversión en bienes y servicios entre los tres países que retoma algunos elementos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estas disciplinas están reflejadas en esta lámina, en las cajas azules, y en las cajas grises están reflejados los nuevos temas del conjunto de reglas que nos va a regir en nuestro comercio de bienes, servicios e inversiones en América del Norte a partir del 1 de julio. El gran valor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, al igual que lo ha sido el T-MEC, es que ofrece certidumbre, porque da las reglas claras a partir de las cuales vamos a operar nuestro comercio y nuestras inversiones en América del Norte, también mantiene el libre comercio. En algún momento hubo alguna posibilidad de que el presidente Trump denuncia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que nos hubiera dejado en una situación de vulnerabilidad con respecto a nuestra integración en América del Norte. Y lo que sí logra el T-MEC es preservar esta integración productiva de la cual los tres somos parte y de la cual con los tres producimos de manera conjunta en condiciones de mayor competitividad. Entonces, ustedes ven en esta lámina los 34 capítulos, de los cuales 24 vienen del TLCAN, se modernizaron, se modificaron, se ajustaron para reflejar la nueva realidad de la economía del siglo XXI y también se incluyen nuevas disposiciones en 10 nuevos capítulos. Entonces, paso a explicar con detalle algunos de los elementos principales en cada uno de estos capítulos. En temas de reglas de origen, este tema es central porque las reglas de origen son esenciales para determinar las condiciones o requisitos que debe de cumplir un bien para considerarlo como originario y con ello tener derecho a la preferencia arancelaria negociada. Básicamente, en el T-MEC es cero, arancel cero, ¿no? Lo cual nos da una ventaja competitiva frente a nuestros competidores en el mercado de los Estados Unidos. Ahora, en reglas de origen, ¿qué fue lo que sucedió? Se modernizaron y se actualizaron algunas disciplinas. Hay conceptos nuevos como el de bienes remanufacturados que respetan la economía circular donde se permite que algunas partes, componentes, piezas de maquinaria, equipo pueda ser reutilizado y readaptado para que se incorpore en productos que se vuelven a comercializar y con ello estamos ayudando al medio ambiente. También está el concepto de juegos o surtidos donde se permite que el 10% de las partes que estos lo constituyan sean no originarios y que no afecte la posibilidad de tener acceso a la preferencia arancelaria. También hay una modificación con respecto a las reglas de origen específica. Se modernizan conceptos como el de mínimis que pasa del 7% al 10% donde el de mínimis permite integrar insumos, partes que vienen de fuera de la región sin que ello afecte obtener un acceso preferencial arancelaria. También está el tema de tránsito y transbordo el cual permite tener nuevas disposiciones con ciertas flexibilidades para poder hacer uso de estos conceptos. Un cambio muy significativo en el T-MEC y que seguramente todos ustedes han escuchado hablar de él tiene que ver con el nuevo régimen de origen en el sector automotor. Es un régimen de origen mucho más restrictivo pero que a su vez busca que el sector automotor en la región se consolide con una cadena de proveeduría regional y con una cadena de proveeduría de cada uno de los tres países. Y esto abre buenas oportunidades al sector productivo en México para estar a la altura de la competencia y poder ser parte de esa proveeduría en México para América del Norte y para permitir al sector cumplir con el nuevo régimen de origen. ¿En qué consiste este régimen de origen? Bueno, anteriormente o hasta ahora con el TLCAN solamente había que cumplir con un valor de contenido regional del 62.5%. A partir del 1 de julio para poder hacerse acreedor a la preferencia hay que cumplir con estos cuatro conceptos que ustedes están viendo en pantalla. El valor de contenido laboral, 40% para autos y 45% para canciones ligeros. Es decir, 40%, este porcentaje debe de venir de partes, componentes, ensambles, tecnologías de información, investigación y desarrollo donde se pague 16 dólares la hora, 16 dólares de los Estados Unidos que es un equivalente a más o menos 20 dólares de Canadá más o menos 300 pesos la hora en México. También debe de cumplir con un valor de contenido regional de 75% para autos y 70% para vehículos pesados con una metodología de costo neto y permitiendo el roll-off. Ya no se permite el rastreo. Se deben de incorporar siete autopartes esenciales que tienen un valor de contenido regional específico que aparecen aquí en la pantalla y el acero y el aluminio debe de venir 70% de compras de la región y a partir del año 7 este acero debe de ser originario con una regla de origen que exige que sea colado y fundido en la región. Hay un cronograma para poder cumplir con este valor de contenido regional. Se prevén periodos de transición como se muestran en esta tabla. Tres años para poder llegar a los valores de contenido regional laboral y también para las autopartes que tienen que ser consideradas en los vehículos de producción en América del Norte. Hay tres tipos de autopartes, las esenciales, las principales y las complementarias. Cada una de estas partes que aparece en esta lámina y que representan este conjunto también cuentan con un valor de contenido regional que deben de cumplir después de un periodo de transición de tres años. En el caso de las esenciales, 75%, las principales 70% y las complementarias 65%. En lo que se refiere a los vehículos pesados, también hay dos listas, las autopartes principales que son estas seis que aparecen en pantalla, las autopartes complementarias que son cuatro y que en el caso de los vehículos pesados, se establecen siete años de periodo de transición para cumplir con los nuevos valores de contenido regional de 70% para las autopartes principales y 60% para las complementarias. Ahora, para el caso de aquellas empresas productoras de vehículos de pasajeros, camiones ligeros o camiones pesados, que encuentren complicado, difícil cumplir con estos nuevos valores de contenido regional, laboral y demás, como está establecido en el régimen de origen del sector automotor, previmos la posibilidad de ofrecerles un régimen de transición alternativo para que en vez de que se tenga que cumplir este nuevo régimen en tres años, que se pueda cumplir en cinco años. Para ello, las empresas que así lo requieran deberán solicitarlo a la Secretaría de Economía a través de una solicitud que se enviará a la dirección que aparece aquí en pantalla y la solicitud debe de incluir todos los detalles que se presentan en esta lista del lado derecho de la lámina. Esta solicitud debe de llegar a la Secretaría de Economía antes del primero de julio y lo consideraremos de manera trilateral con Estados Unidos y con Canadá porque es un régimen que debe de estar aprobado por los tres países. Sin embargo, con esto lo que se busca es dar la flexibilidad que pudieran llegar a necesitar a empresas en particular para que éstas vayan viendo cómo pueden integrar proveeduría local. Sabemos que en el Estado de México hay empresas del sector automotor y sabemos que en el Estado de México existe el potencial y está la oportunidad para que más empresas, pequeñas y medianas, puedan integrarse a la cadena de proveeduría de este sector como proveedores de nivel 1, 2 o 3. Entonces los invitamos a todos los empresarios que tengan alguna posibilidad de vincularse al sector automotor, que lo consideren seriamente, que se acerquen a las terminales, que vean cuáles son las necesidades de estas y que puedan ayudar a fortalecer esa cadena de proveeduría porque sabemos que eso va a detonar beneficios empresariales, económicos, de empleo en la región y nos va a permitir realmente tener esta derrama económica en un Estado como el Estado de México. Ahora, la certificación de origen, que también es esencial para poder hacer uso de las preferencias, es un tema central que seguro va a ser de interés de todos ustedes y tenemos la buena noticia de que el TEMEC modernizó el esquema de certificación. Se elimina el formato de certificado de origen, ahora se permite la certificación en factura o en cualquier otro documento comercial, por ejemplo, el pedimento, puede ser utilizado con la información que se detalla en el anexo 5A del capítulo. La certificación tendrá una validez de 4 años a partir de la fecha de su... y es una autocertificación, es decir, no se requiere acudir a ninguna autoridad para poder recibir esa certificación, lo cual sabemos en este momento de un gran valor en la medida en que estamos en una situación de distanciamiento y donde lo mejor es que no tengamos que salir a la calle para cumplir con este requisito. Entonces, está esa flexibilidad. Ahora, sí quiero aprovechar para comentarles en este momento que los certificados de origen del TLCAT solamente tendrán validez hasta el 30 de junio de este año. Cualquier operación comercial que se realice o cualquiera de esa aduana de producto que se dé a partir del 1 de julio del 2020 tendrá que contar con una certificación del TEMEC y esa certificación tendrá que demostrar que se cumple con las reglas de origen del nuevo tratado. Muy importante, por favor, que tengan en cuenta que los certificados de origen del TLCAT no van a tener vigencia después del 30 de junio. Ahora, en caso de que los operadores comerciales no cuenten con una certificación TEMEC al momento de la importación, después del 1 de julio, también quiero decirles que está la flexibilidad de poder solicitar la devolución de impuestos una vez que se presente la aclaración y que se presente la certificación de origen con base al TEMEC. Y ahí tienen un plazo de un año para pedir la devolución de impuestos con lo que se permite que haya una transición más fluida. Ahora, en una certificación de origen TEMEC estos son los nueve conceptos que se deben de integrar a una certificación. Son conceptos básicos y como les decía, estos conceptos están detallados en el anexo 5A del capítulo 5 del TEMEC. Las últimas dos hojas de ese capítulo establecen con detalle qué significa o qué quiere decir o qué debe de considerarse en cada uno de estos nueve rubros. Los textos del TEMEC se encuentran disponibles en el portal de la Secretaría de Economía por si requieren revisarlos. Las reglamentaciones uniformes también las terminamos de negociar el 3 de junio, que las pusimos a disposición del público en general. están en la página de la Secretaría de Economía, están en inglés todavía, estamos en proceso de traducción. Pero las reglamentaciones uniformes son claves porque van a facilitarle al usuario del TEMEC el poder conocer con claridad, el poder interpretar claramente las disposiciones contenidas en los capítulos 4, 5, 6 y 7 del TEMEC. Esto es reglas de origen, certificación de origen, procedimientos habaneros y facilitación comercial y los textos relativos a el comercio de textiles y de vestido. La importancia de estas reglamentaciones uniformes es que explican de manera detallada las disposiciones que así lo requieran en estos cuatro capítulos. En las reglamentaciones uniformes hemos incluido algunos ejemplos de apoyo para los operadores, por ejemplo, cómo es una resolución anticipada, cómo calcular el valor de contenido laboral, cómo llenar una certificación, etc. Muchas otras. Los invito a que revisen estas reglamentaciones uniformes. Estas serán vinculantes para México, Estados Unidos y Canadá. Las tendremos listas en español en los próximos días. El sector agrícola también es importante para el Estado de México. Por ello, quiero comentarles que el comercio entre México y Estados Unidos se mantiene libre de aranceles y entre Canadá y México también, excepto para lo que ha estado excluido, que son el sector agrícola y lácteo, que esto viene desde 1994. El sector agropecuario es un sector de éxito y es un sector que ha crecido de una forma impresionante desde la entrada del telécan. Telecán, hoy tenemos un superávit en Estados Unidos en este sector y somos complementarios. Complementamos nuestras ofertas y ayudamos a que en América del Norte haya acceso en condiciones accesibles, en precios accesibles, para los consumidores. El T-MEC prevé no solamente un acceso libre de arancel, sino también reafirma el compromiso de eliminar subsidios a la exportación, garantiza un trato no discriminatorio para los estacionarios, es decir, no hay que controlar o manejar exportaciones de acuerdo a temas de estacionalidad. El tema de estacionalidad no está previsto en el T-MEC o tampoco temas de etiquetado de país de origen. Se manejan estándares de inocuidad alimentaria y se prevén disposiciones sobre comercio de productos de la biotecnología agrícola, lo cual está en línea con la legislación nacional. También se prevé la creación de un comité de comercio agropecuario para promover la promoción del sector y aprovechar el potencial de mercado en la región. El comité crea un foro de consultas para poder tratar temas diversos en el comercio bilateral y también prevé el intercambio de información y la cooperación en desarrollo rural en temas de tecnología vinculados al comercio agropecuario, investigación y desarrollo y creación de capacidad. Estamos seguros que estos temas pueden ser de interés para el sector agropecuario en el Estado de México y los invitamos a que estén pendientes y a que nos aporte contribuciones, ideas, comentarios que tengan para el fortalecimiento del trabajo de este comité que estará encabezado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El capítulo textil y de vestido prevé dos temas que quiero tratar con ustedes. Por una parte está el reconocimiento de mercancías folclóricas tradicionales o artesanales para contar con trato al estelario preferencial. Esto busca ayudar a crear nuevas oportunidades a comunidades que se dedican a esta actividad. Son bienes acordados mutuamente como, por ejemplo, tejidos hechos en los telares manuales de la industria artesanal, mercancías de la industria artesanal hechas a mano con aquellos tejidos hechos en telares manuales, mercancías artesanales folclóricas tradicionales o mercancías artesanales indígenas. El valor que tienen estas disposiciones es que abre una oportunidad a estas comunidades y más adelante les explicaré temas de comercio electrónico y economía digital que estamos seguros puedan hacer una pinza perfecta para abrir nuevas oportunidades para este sector que se beneficie de la integración que el T-MEC promueve. Ahora, con respecto al sector textil y vestido en donde también el Estado de México tiene un papel importante que jugar, se busca favorecer la producción de textiles en América del Norte, se crea un comité en la materia para realizar consultas en términos del sector y promover la cooperación. Muy importante, se preservan los niveles de preferencia arancelaria, conocidos también como TPLs por sus siglas en inglés, con los montos actuales, algunos montos se ajustaron para TPLs de telas e hilos en el caso de Estados Unidos y esto es una flexibilidad importante que ha beneficiado a la industria porque le permite importar insumos que no se fabrican en la región sin que ello signifique que la prenda que se exporta a Estados Unidos o a Canadá pierda su origen y contar con el acceso preferencial en el T-MEC. No se establecen límites cuantitativos para el libre comercio en prendas de vestir que se ensamble en México con tela formada y cortada en Estados Unidos. Entonces sabemos que aquí también va a haber una continuidad con respecto al acceso preferencial que se tiene y México en la medida en que estamos viendo una reestructuración de las cadenas globales de valor y un acercamiento proveedor con consumidor puede jugar un papel muy importante en la reestructuración el desacoplamiento y la relocalización de empresas y de inversiones por lo que me permito también hacer una atenta invitación a que consideren ser explorar las oportunidades para el Estado de México en este sector. La administración habanera y la facilitación del comercio está prevista en el acuerdo. Esto es un tema nuevo porque la facilitación del comercio como concepto como tal se maneja recientemente resultado del acuerdo de facilitación en la OMC del que México es parte y lo que busca como su nombre lo indica es agilizar el despacho de mercancías en la aduana y transparentar procesos administrativos para reducir costos y elevar la competitividad del operador económico en México y en la región. Este capítulo cuenta con dos secciones una tiene que ver con medidas sobre facilitación del comercio como por ejemplo puede ser utilizar las tecnologías de información la ventanilla única del comercio exterior también permitir la emisión de resoluciones anticipadas para asegurar que cuando haya dudas sobre un tema de origen no resulte en costos innecesarios para el exportado o el producto y por otra parte también prevé medidas de cooperación y aplicación de la legislación esto quiere decir que va a haber mayor cooperación entre las autoridades aduanares para promover los despachos conjuntos y para combatir el tráfico de ilícitos se mantienen temas de remedios comerciales esto que quiere decir hay un tema de defensa comercial para que en caso de que por algún motivo alguno de los tres países decidamos imponer medidas de defensa como son las medidas antidónpino o antisubvenciones que haya mecanismos para que no se abuse de ellas por una parte con respecto a salvaguardas globales es decir si alguno de los tres países decidimos imponer una medida de emergencia en caso de que haya una importación retenida entonces estas salvaguardas globales no nos las vamos a aplicar entre los tres y en caso de que se aplique pues entonces tendríamos que recibir una compensación se permite una revisión de las resoluciones definitivas de las autoridades investigadoras esto es muy bueno para las empresas porque las empresas en caso de que sean sujeto de medidas antidónping van a poder mantener este concepto de revisión de las decisiones de la autoridad administradora de la autoridad investigadora perdón y en caso de que les favorezca la decisión del panel entonces pueden recibir de regreso los impuestos antidónping o antisubensión que hayan pagado y también se combate la evasión de derechos pues establecen mecanismos de cooperación para evitar que no se paguen aquellos derechos antidónping compensatorios y de salvaguarda que las partes hubieran acordado con terceros países para evitar que la industria nacional se vea afectada un tema que creemos que puede ser de utilidad para la industria en el Estado de México tiene que ver con los anexos sectoriales el capítulo 12 incluye seis anexos sectoriales para productos farmacéuticos dispositivos médicos cosméticos tecnología de la información y la comunicación sustancias químicas y normas de eficiencia energética si alguno de ustedes opera en alguno de estos sectores los invito a que revisen el capítulo 12 específicamente en lo que toca anexos sectoriales y en el capítulo de agricultura los anexos sobre fórmulas patentadas para alimentos pre envasados y aditivos alimentarios y el de bebidas espirituosas vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas la razón es que con estos anexos se busca que se eliminen los obstáculos innecesarios al comercio y promover mejores prácticas regulatorias en estos sectores para facilitar su comercialización entonces lo que buscamos es que los tres países podamos tener cierto nivel de regulación que sea pues muy parecida para evitar incurrir en costos y facilitar al productor y al exportador y al importador también para que la comercialización en estos productos sea más expedita y menos onerosa por ejemplo en el caso de las bebidas se prevé la posibilidad de establecer el cumplimiento de las normativas en la materia entonces los invito a que revisen estos anexos sectoriales porque les puede facilitar la vida y les puede reducir costos al momento de cumplir con la materia regulatoria las diferentes normas técnicas que se tienen que cumplir el comercio transfronterizo de servicios es un sector también clave importante en América del Norte a veces no nos damos tanta cuenta porque lo tomamos como dado temas de servicios por ejemplo transporte turismo telecomunicaciones servicios financieros y otros como servicios de entretenimiento audiovisuales etcétera en fin ustedes saben que el sector servicios corresponde a dos terceras partes de la economía mexicana hay diferentes formas de establecer este comercio transfronterizo de servicios diferentes cuatro modos por ejemplo uno es el poder ofrecer el servicio de un arquitecto de un abogado de un contador en algún otro país sin que se tenga que establecer en el país de destino de sus exportaciones entonces estas son el tipo de facilidades que prevé el T-MEC que las retoma ya del telecam y que lo que se hizo fue modernizarlas para responder a la economía del siglo XXI donde los servicios son esenciales son un soporte fundamental para la industria manufacturera la industria agropecuaria y para una diversidad de actividades entonces en el T-MEC se modernizan las disposiciones en el comercio transfronterizo de servicios se incluyen nuevos temas como los servicios de entrega que establece condiciones para operar monopolios postales cuando participen en el mercado de mensajería y paquetería el cual es soporte esencial para el apoyo por ejemplo del sector del comercio electrónico los acuerdos de reconocimiento mutuo también se retoman del telecam pero se se modernizan y se modifican la movilidad de los profesionales entre compañías transferencias de personal entre compañías pero también para que los profesionales puedan ofrecer sus servicios en otro país sin que ello implique un cambio en su calidad migratoria y tampoco que deban de establecerse en el mercado del otro país para poder ofrecer sus servicios también se establece un comité de servicios de transporte como ustedes saben el día de hoy el comercio entre México y Estados Unidos se lleva a cabo en su mayoría alrededor del 70% del comercio se realiza a través del transporte carretero entonces resulta de la mayor importancia el que este transporte carretero pueda funcionar de manera efectiva y eficiente porque es un apoyo a la logística el tema de propiedad intelectual probablemente es uno de los capítulos más innovadores más actualizados que incluye el mayor número de disposiciones para proteger los derechos de propiedad intelectual y promover la innovación en la región es un capítulo muy rico muy sustantivo que lo que busca es asegurar que podamos proteger esta propiedad intelectual para promover la innovación y la innovación lo que promueve también es la inversión entonces queremos que México y América del Norte sigamos siendo un sitio a donde venga inversión de calidad que busque promover la investigación y el desarrollo y por ello en este capítulo se protegen patentes se mantiene la protección de patentes y de datos para los innovadores por 20 años los derechos de autor se garantiza y se extiende la protección de derechos de autor en términos de marcas se expande la cobertura de patentes de marcas perdón en términos de su vigencia y de marcas conocidas en términos de indicaciones geográficas se fortalece la protección de las hijes por ejemplo tequila mezcal y promueve la transición y consultas en cuanto a proveedores de servicios de internet se limita la responsabilidad para balancear los derechos de los innovadores y los proveedores de servicios y en términos de observancia se fortalece la prevención el cumplimiento y las sanciones en materia laboral se establecen obligaciones que son parte medular del tratado esto es muy importante porque por primera vez incluimos las disposiciones dentro del propio texto del tratado y esto hace que las disposiciones sean vinculantes es decir si hay alguna violación a los compromisos que los tres países asumimos puede ser tema o materia del mecanismo de solución de diferencias es importante tener en cuenta que en la medida que en México cumplamos con nuestras obligaciones laborales no debemos de tener ningún problema ahora sí quiero señalar que las obligaciones laborales en el tratado aplican a exportadores directos e indirectos es decir también aplican a sus proveedores y también aplica a inversionistas y a proveedores de servicios ¿por qué? porque lo que se busca es el respeto a la protección de los derechos de los trabajadores el tratado prevé la implementación de derechos laborales internacionalmente reconocidos los tres países somos miembros de la organización internacional de trabajo y nos hemos comprometido a respetar ese tipo de derechos como por ejemplo la libertad de asociación la negociación colectiva la no violencia la no discriminación la seguridad en el empleo también el capítulo protege a los trabajadores migrantes bienes producidos con trabajo forzoso o trabajo infantil y trabajo infantil en sus peores formas también y promueve la implementación transparente de los compromisos del capítulo en este sentido con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para asegurarnos que en México los derechos laborales se cumplan así como está el capítulo laboral también está el anexo 23A del capítulo en donde se prevé México se compromete a cumplir con su reforma laboral de mayo de 2019 sobre todo en lo que se refiere a la negociación colectiva de contratos laborales y por otra parte están las disposiciones sobre los anexos 31A y 31B los cuales prevén entre México y Estados Unidos y México y Canadá la posibilidad de establecer mecanismos laborales de respuesta rara esto quiere decir que de una forma expedita en caso de que se considere que hay una denegación de beneficios sobre temas de negociación colectiva y también libertad de asociación en un plazo de 90 días se pueda definir si hay o no una violación en caso de que hay una violación cómo se puede corregir en caso de que no se corrija entonces la planta a la cual se le hizo la investigación podría hacerse acreedora a alguna sanción es importantísimo tener en cuenta que este régimen laboral pues iba a tener importantes efectos en términos del comercio en caso de que los tres países no cumplamos con nuestras obligaciones en materia ambiental el cuidado del medio ambiente también es parte central del acuerdo así como su vigilancia se prevé la implementación de siete acuerdos multilaterales de protección al medio ambiente por ejemplo contaminación de buques o la conversión internacional sobre comercio con respecto a especies en peligro de extinción entre algunos otros se prevé la protección contra las sustancias nocivas a la capa de ozono la protección en la calidad del aire contaminación por buques también los compromisos para combatir el comercio ilícito de flora y fauna en donde México y Estados Unidos firmamos un acuerdo de cooperación aduanera entre los dos para combatir este ilícito y también se prevé compromisos sobre desperdicios marinos el uso sostenible de la biodiversidad el manejo forestal el cuidado de la pesca el no implementar subsidios ilegales a la pesca y también la transparencia en la protección del medio ambiente en la región se fortalece también no en el propio tratado pero sí en las instituciones relacionadas con el tratado en América del Norte el banco de desarrollo de América del Norte se va a capitalizar para que en la frontera se puedan desarrollar proyectos ambientales que cuiden de los recursos naturales de la calidad del aire y del agua y en temas de medio ambiente también se prevé una pues una construye a partir del acuerdo de cooperación ambiental paralelo del TLCAN sabemos que en temas ambientales en la medida en que nos aseguremos que cumplimos con nuestra propia legislación ambiental no deberemos de tener problemas sin embargo sí quiero señalar que este capítulo puede ser accionable en materia de solución de diferencias y en caso de que alguna de las partes considere que no se está cumpliendo con las obligaciones o con los compromisos incluidos en cada una de las legislaciones ambientales podemos llegar a tener alguna diferencia por ejemplo el manejo sustentable de los bosques resulta de importancia mayor entonces ese sector es importante que se asegure que tiene un manejo correcto del producto para no enfrentar medidas no solamente en la exportación o en el comercio de la madera sino la madera y su uso en la cadena de proveeduría en América del Norte entonces es importante tener en cuenta que las leyes ambientales también se deben de observar para evitar cualquier tipo de problema ahora en materia de pequeñas y medianas empresas donde realmente creemos que puede haber una gran oportunidad y un buen avance el TEMEC incluye un capítulo al respecto ¿por qué? porque hay un reconocimiento de que las pequeñas y medianas empresas representan el tejido productivo más importante en la región y debemos de buscar la forma de que se integre a los beneficios que ofrece el poder participar en las cadenas de valor en las cadenas de proveeduría y en el comercio en América del Norte hoy por hoy en México las pymes que están operando en el sector de la manufactura representan solamente el 5% de la exportación total y el 7% de la importación total que realiza el país hay una gran oportunidad en esta área y lo que nos interesa en este capítulo es promover la participación de más pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional y para ello se va a generar el comité de asuntos pymes que entre lo que busca es fortalecer la competitividad de la región a través de una mayor participación de pequeñas y medianas empresas si hay oportunidades en la medida en que las reglas de origen que están previstas en el acuerdo exigen una mayor proveeduría en América del Norte México es parte de esa proveeduría México es parte de esa plataforma de producción entonces hay oportunidades para que más pequeñas y medianas empresas sean proveedoras de grandes exportadores no solamente como realizar una exportación directa sino también una exportación indirecta es decir siendo parte de esa cadena no solamente en la manufactura también en el sector agropecuario y en la nueva economía en la economía digital prevemos el establecimiento del diálogo trilateral de pequeña y media empresa con reuniones anuales que serán compradas por el comité de los pymes donde participarán empresas sector público academia etcétera y me permito hacerles una atenta invitación a todos a nuestro querido amigo el secretario de desarrollo económico del estado Enrique Jacob y a todos los sectores en el estado a que nos den sus recomendaciones a que participen de este diálogo y a que construyan para las pymes desde cada una de las comunidades y localidades también el T-MEC pide que cada uno de los países establezcamos un sitio en internet donde se concentre toda la información que le puede ser útil a la pequeña y mediana empresa para aprovechar el tratado y aquí quiero comentar de tener esa página aquí aparece la plataforma Mi Pym MX aquí ven ustedes en pantalla la dirección en donde las pymes van a poder encontrar guías herramientas y toda la información que requieren para poder aprovechar el T-MEC así como también vamos a presentar oportunidades de comercio en Estados Unidos y en Canadá acompañados y apoyados por la sepan que ahí tienen ustedes un apoyo muy importante el comercio digital es un nuevo tema en el T-MEC ahí vemos que hay grandes oportunidades para acceder al espacio digital y a las oportunidades comerciales del espacio digital que más quisiéramos que a través de la tecnología las empresas mexicanas los empresarios las empresarias todos los que tienen algún proyecto emprendedor innovador puedan sumarse a través de la tecnología al mercado de América del Norte el mercado en Internet en el espacio digital la ventaja de contar con este capítulo sobre comercio digital está en que fortalece la protección de datos en las transacciones comerciales garantiza el libre flujo de datos también asegura la protección del consumidor de los derechos de los consumidores para el caso de productos digitales por ejemplo libros digitales videos entretenimiento juegos todo lo que es concepto digital no va a generar ningún impuesto ni ningún arancel en su comercio y en lo que se refiere al comercio electrónico de productos también hay facilidades para el exportador porque en el caso específico de las exportaciones de productos mexicanos a Estados Unidos hay una extensión de impuestos y de aranceles hasta por un monto de 800 de Canadá hasta 150 dólares sin pago de aranceles y después de 40 dólares se paga el impuesto al consumo en el caso de México las importaciones que se realicen tienen un de mínimos de 117 dólares sin pago de aranceles y 50 dólares sin pago de IVA asimismo el capítulo de facilitación comercial prevé facilidades para las entregas rápidas para el envío rápido de productos la utilización de medios electrónicos para pagar también medios electrónicos para facilitar los trámites en aduana entonces aquí vemos que hay una gran oportunidad para el exportador mexicano y para el exportador del Estado de México los invito a que visiten nuestra página donde tenemos un seminario específico sobre comercio electrónico vamos a seguir capacitando ofreciendo capacitaciones para que ustedes puedan utilizar también no como única alternativa sino para ampliar sus oportunidades de negocio para ampliar sus emprendimientos sus empresas a través de la economía digital que se ha visto hoy más que nunca que en la situación en la que nos encontramos de confinamiento y aislamiento el comercio electrónico y la economía digital sí son una alternativa para seguir en la operación de las empresas el temec también contiene disposiciones relacionadas con corrupción y con el combate a la corrupción este tema también es de particular importancia porque al igual que los capítulos laboral y ambiental también son accionables en un mecanismo de solución de diferencias lo más importante es negocios en América del Norte en donde el combate a la corrupción ayuda a generar ese ambiente conducente de negocios que reduzca costos y que permita una operación eficiente de las empresas ese es el objetivo y para eso cada país nos comprometemos a implementar nuestras legislaciones en la materia a capacitar a funcionarios públicos en la materia entre otras acciones aquí yo quiero traer a su atención la importancia de que cada una de las empresas cuente con un plan de cumplimiento para identificar y combatir las estructuras y en sus operaciones si bien no es una obligación si es una importante recomendación porque en caso de que alguna investigación o alguna materia llegara a afectar a alguna de las empresas en este sector y en la materia de corrupción va a ser muy importante que las empresas puedan demostrar que cuentan con este tipo de programa de cumplimiento o como de compliance para que puedan tener una responsabilidad social corporativa que les permite tener una buena participación en América del Norte y además es un valor agregado en sus operaciones y en sus exportaciones el poder contar con este tipo de programas en sus empresas otro tema importante del tema que está en el tema de buenas prácticas regulatorias ustedes saben que las regulaciones pueden llegar a ser un obstáculo a la operación de una empresa o a la inversión o exportación comercio en este sentido los tres países nos comprometemos a tener buenas prácticas regulatorias asegurar la transparencia a permitir que el usuario conozca los procesos de elaboración de las regulaciones que pueda comentar y a asegurar que en todo el proceso regulatorio es decir en todo el proceso de elaboración de una regulación haya transparencia ¿por qué? porque al final del día lo que importa es tener regulación de calidad que no represente un costo innecesario o oneroso al operador económico este capítulo también está sujeto a resolución de controversias y aquí los estados nos estaríamos comprometiendo a asegurar que se cuenta con estas buenas prácticas regulatorias y muy importante también asegurar que por ningún motivo la regulación se va a convertir en una manera que cierre las exportaciones de alguno de los tres países ahora en materia de solución de diferencias hay temas muy importantes en el tratado que en nuestra opinión le da mucha fortaleza y certeza comparado con otras instancias por ejemplo el día de hoy el sistema multilateral del comercio la OMC tiene una deficiencia en este tema debido a que no hay un órgano de apelación es decir puede haber un en la materia pero no hay la posibilidad de ir a la segunda instancia y eso debilita el mecanismo de solución de diferencias en el caso específico del tratado México Estados Unidos Canadá se prevé el mecanismo de solución de diferencias en disputas entre estados es decir cuando haya una medida que aplique alguno de los países que pueda considerarse como violatoria del tratado o que no se está cumpliendo como se comprometieron los tres países en el tratado ¿sí? y entonces esto brinda certidumbre y transparencia al comercio la inversión en la región el segundo mecanismo tiene que ver con remedios comerciales que ya se los comentaba en el transcurso de la presentación es para poder resolver diferencias en la aplicación de prácticas comerciales injustas antidumping antisubvenciones salvaguardas y por otro lado el tercer mecanismo de solución de diferencias se refiere a los mecanismos de inversionista Estado este es el arbitraje la protección a las inversiones con un mecanismo de solución de disputas enfocado en casos inversionista Estado y ello lo que busca es promover y proteger las inversiones de los inversionistas en el extranjero para que en caso de que alguna alguna decisión del Estado y por Estado nos referimos al gobierno federal a los gobiernos estatales o a los gobiernos municipales en caso de que realicen alguna acción que pueda resultar en una afectación injustificada o sin una compensación equivalente al inversionista pueda detonarse este capítulo en el caso de México y Estados Unidos se aplica el mecanismo inversionista Estado en el T-MEC para los sectores de telecomunicaciones infraestructura energía transporte en el caso de Canadá y México se aplica el mecanismo el arbitraje inversionista Estado que está dispuesto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico también previamente conocido como TPP entonces estos mecanismos de solución de diferencias buscan darle certidumbre al operador económico al inversionista y dan certidumbre en el comercio ¿por qué? porque son mecanismos que son vinculantes y que al final del día en caso de que alguno de los países no estemos cumpliendo con los compromisos que asumimos en el tratado entonces se detona este tipo de mecanismos ahora también me gustaría comentarles sobre uno de los conceptos que se incluyó que tiene que ver con un país de economía de no mercado ¿qué quiere decir una economía de no mercado? en la Organización Mundial del Comercio no se reconoce a ciertas economías con los mismos estándares o las mismas condiciones a la hora de realizar investigaciones de defensa comercial ¿sí? entonces se toman terceros criterios para investigaciones y definir si realmente hay alguna práctica que sea inconsistente con las obligaciones en OMC lo que prevé el T-MEC es que en caso de que alguno de los tres países iniciemos una negociación con una economía de no mercado tres meses antes del inicio de las negociaciones las partes deberemos informar a la otra de nuestra intención de iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio la parte que busque negociar este tratado proporcionará a las otras partes la mayor cantidad de información posible sobre los objetivos de esas negociaciones y 30 días antes de la firma la parte que va a firmar el TLC dará a las otras partes la oportunidad de revisar el texto completo del tratado para evaluar el impacto potencial en el T-MEC y por último la suscripción de un TLC con un país que no sea de economía de mercado permitirá a las otras partes terminar este tratado y reemplazar el T-MEC con un tratado bilateral en caso de que así se considere conveniente entonces esto es algo que simplemente se puso como una posibilidad no vemos que esto vaya a suceder está ahí la posibilidad de que esto se dé ahora con respecto a disposiciones finales yo quisiera también comentar el tema de la cláusula de revisión el T-MEC tiene una vigencia de 16 años con la posibilidad de renovarse se revisará en el año 6 si los jefes de gobierno deciden satisfechos con el acuerdo y que se quiere renovar se renovará por otros 16 años en caso contrario a partir del año 6 y hasta el 16 se harán revisiones anuales y en cualquier año de esas revisiones se puede decidir que se quiere renovar el tratado por otros 16 años este sería el resumen de las principales disposiciones del T-MEC ahora dónde están las oportunidades de mercado en América del Norte y específicamente en el Estado de México para su comercio con Estados Unidos nosotros hicimos un análisis macro pero identificando algunas oportunidades como lo hicimos identificamos aquellos sectores que operan que tienen actividades y exportaciones en el Estado de México hacia los Estados Unidos y también identificamos las importaciones totales que Estados Unidos realiza en cada uno de estos sectores transporte químico alimentos hule metales maquinaria equipo aparatos eléctricos prendas de vestir papel textiles etcétera entonces aquí ustedes ven la diversidad de sectores en donde participa el Estado de México en el comercio con Estados Unidos y también ven ustedes el potencial este triángulo rojo que ustedes ven en cada una de estas barras es el potencial exportador que podría aprovechar el Estado de México en función de su propia capacidad de exportación y el potencial exportador y a partir de las importaciones que realiza Estados Unidos es un esquema un poco teórico general pero sí quiero señalar que en el contexto actual de reestructuración de cadenas de valor en el contexto actual de relocalización de plantas y de empresas para acercar al proveedor con el consumidor final o con el productor se abre una oportunidad muy importante que no debemos de dejar ir y los invito a que ustedes las exploren y por último quiero también invitarlos a que conozcan en la Secretaría de Economía todos los miércoles en sesiones virtuales hasta el 29 de julio hasta ahora hemos realizado 11 sesiones estas sesiones están ya integradas en las páginas de la Secretaría de Economía en las redes sociales pueden encontrar en la página de Facebook o en Twitter tengan información específica sobre cada de los capítulos a partir de expertos y negociadores que están tomándose el tiempo de explicar con detalle qué contiene cada uno de estos capítulos del TEMEC también los invitamos a que las envíen a esta dirección de correo electrónico seminariotemec arrobaeconomia.go.mx y las preguntas serán recibidas en el hashtag también seminarioeconomia.mx en nuestras redes sociales ahora el texto del tratado también lo pueden encontrar en el sitio web de la Secretaría de Economía aquí está la dirección de los capítulos del TEMEC del protocolo modificatorio y de las reglamentaciones uniformes que por ahora están en inglés pero que pronto estarán también en español y publicadas en diario oficial y por último no quiero dejar de concluir esta presentación sin invitarlos a que sean parte del Premio Nacional de Exportación los invito a que visiten la página que está aquí al final de la lámina consulten las bases y regístrense y creo que es un ejercicio muy valioso que puede ayudarlos en el desarrollo de sus propias empresas pues este es el máximo reconocimiento al esfuerzo de aquellas empresas que han logrado convertirse en sinónimo de competitividad al posicionar su oferta exportable también pueden participar instituciones académicas organizaciones del sector privado todos aquellos que tengan algún tipo de relación con el sector exportador tanto de bienes servicios en el sector agrícola etcétera de participar anímense les aseguro que es una buena propuesta pues con esto yo termino mi presentación les agradezco su atención devuelvo el micrófono y estoy a sus órdenes para atender sus preguntas muchas gracias a todos muchas gracias estimada subsecretaria comentarles que la presentación será distribuida a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México a continuación le agradeceríamos al secretario Enrique Jacob nos haga un diagnóstico de la economía de la entidad frente a la entrada en vigor el próximo primero de julio del T-MEC adelante por favor secretario Muchas gracias bueno primero quiero felicitar a la subsecretaria por su intervención sin duda llegué en un momento muy oportuno estamos a pocos días de que inicie la vigencia de este tratado por supuesto agradecerte nuevamente el que nos hayas brindado este espacio subsecretaria sin duda y estoy seguro que hay una coincidencia de quienes nos están siguiendo una explicación muy clara y será de gran utilidad para todos los que nos acompañan en esta transmisión en el Estado de México vemos con una perspectiva muy positiva la puesta en marcha de este nuevo tratado y por supuesto estamos convencidos de su potencial y las oportunidades que abre en esta nueva etapa de relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá sobre todo frente a un escenario tan complejo como el que todos conocemos derivado de esta contingencia de salud que ha afectado pues a todo el mundo el Estado de México es una entidad que por la naturaleza de su estructura productiva está integrada a cadenas de valor globales y participa activamente en el comercio internacional así como en la atracción a importantes flujos de inversión extranjera directa si hacemos un recuento de lo que ha sucedido desde 1999 hasta 2020 el Estado de México ha sido la tercera entidad que más inversión extranjera directa ha captado 9.3% del total nacional además si tomamos en consideración el periodo de gobierno del gobernador Alfredo del Mazo se han captado más de 6.400 de 6.400 millones de dólares que representa el 7.5% del total nacional en este periodo y nos ubica como en tercera posición o en tercer Estado que mayor capacidad ha tenido de captar esta inversión como parte de la orientación productiva de nuestra entidad los principales sectores sobre los que apuntalamos nuestro aparato industrial son el automotriz como lo decíamos hace algunos instantes alimentos y bebidas farmacéutico químico y plástico y recientemente se apunta también el sector logístico claramente sectores con una gran orientación global lo que nos ha permitido posicionarnos como la octava entidad exportadora del país y destaco particularmente el caso del sector automotriz que ha sido uno de los pilares de la industria del país y de nuestra fortaleza exportadora en la introducción mencionaba que representa dos terceras partes del total de nuestras exportaciones ello refleja la importancia que juega este sector para el dinamismo productivo de la entidad en tanto a generación de fuentes de empleo generación de valor y el interés que tienen para el estado por supuesto estas nuevas reglas del juego y las oportunidades que plantea el T-MEC en el estado de México nos interesa formar parte de estos nuevos escenarios aprovechar estas oportunidades estar preparados para capitalizar nuestras ventajas competitivas y fortalezas en un campo de oportunidades que plantea el T-MEC para nuestro país y para nuestro estado por eso señalar de nueva cuenta lo valioso de este diálogo de tener la oportunidad de escuchar de viva voz de la subsecretaria sobre este tema si me lo permiten quisiera yo compartir algunas cuestiones o dudas o inquietudes que se nos presentaron frente a la entrada en vigor del T-MEC de manera tal de que podamos tener la oportunidad de escuchar la opinión de la subsecretaria de la mora de alguna forma son algunos comentarios que recogimos de nuestra comunidad empresarial y que quisiéramos plantear también hay que decirlo la verdad es que fue una presentación muy muy completa se tocaron absolutamente todos los temas y realmente quedarían pues pocas dudas sin embargo quisiera yo plantearlas un poco a manera de subrayar los temas digamos más relevantes y nos gustaría escuchar subsecretaria tus comentarios al respecto un poco poniendo en esa balanza los cambios Telecán y T-MEC y tomando por supuesto en consideración las ventajas que ofrece el T-MEC sobre el Telecán ¿dónde pondrías tú esos acentos? ¿en dónde harías esos subrayados de manera tal que quienes nos están escuchando y quienes nos escucharán en los próximos días porque vamos a hacer amplia difusión de este webinar pudieran poner su vida? Sí muchísimas gracias secretario muchas gracias Enrique Sin duda alguna creo que el Telecán nos mostró que México Estados Unidos y Canadá podemos trabajar de manera conjunta y podemos integrar producción de manufactura de agricultura de servicios en un contexto de de reglas claras donde el centro estaba en poder cumplir con las reglas de origen poder cumplir con una certificación de origen poder cumplir con temas regulatorios por ejemplo normativa técnica medidas sanitarias y fitosanitarias esto se mantiene sin embargo ahora tenemos más carga eso tenemos que reconocerlo ahora esa carga es una carga que de alguna forma las empresas ya enfrentan el país ya enfrenta los tres países ya enfrentamos sin embargo ahora los integramos a las reglas del tratado a qué me refiero con que hay más cargas y más responsabilidades necesitamos hacer una economía más incluyente una economía que haga ver que los beneficios son beneficios tanto por la inclusión a nuevos sectores regiones productos empresas pero también que estamos haciendo un comercio responsable una inversión responsable y en este sentido si bien los tres países tenemos disposiciones en materia de protección de derechos laborales en materia de protección del medio ambiente en materia de combate a la corrupción en materia de competitividad acceso a una mano de obra calificada todos esos conceptos los tenemos los tres países en nuestras propias legislaciones y las empresas y los gobiernos y todos debemos de observarlos y cumplirlos sin embargo ahora son parte integral del T-MEC no las podemos desvincular entonces es muy importante tener en cuenta estas obligaciones horizontales que tiene el tratado ¿sí? el tratado no permite trabajo infantil la legislación así tampoco ¿ok? entonces no solamente asegurarnos de que podamos cumplir cabalmente nuestra legislación nacional y exigir lo mismo de nuestros socios entonces es muy importante que conozcan estas disciplinas horizontales del tratado para no caer en prácticas que por desconocimiento o por cualquier tipo de situación puedan llegar a poner a la empresa al exportador o al sector o al estado en una situación indeseable y además también pues dar esta pauta de un cumplimiento que en la medida en que cumplamos la parte laboral la parte ambiental la parte de combate a la corrupción nos va a generar un mejor ambiente de negocios esta es por la parte digamos de observancia que que hay una gran área de oportunidad en la revolución industrial 4.0 la economía digital el comercio electrónico tenemos un universo de oportunidades que debemos de aprovechar y debemos de conectar lo que hacemos hoy por ejemplo en el sector agroalimentario si tenemos comunidades pequeñas que producen productos llegar más allá de la frontera pues a través de una plataforma digital podemos ayudarles a acceder entonces hay muchos cambios dentro de la propia continuidad del telecam que representan nuevas responsabilidades y nuevos retos que evolucionan a la región pero también que nos van a permitir dar ese salto cualitativo de mayores oportunidades y mayor valor agregado utilizando las tecnologías de información ese sería ese sería mi comentario secretario muchas gracias subsecretaria un capítulo pues muy especial en el telecam es el que se refiere a las pymes y así como sucede a nivel nacional pues en el estado de méxico el tejido digamos productivo está dominado por ellas y por ello es un tema que hay que resaltar y sin duda se abren oportunidades para ellas porque muchas veces en este tipo de tratados pues se piensa que más bien beneficia a las grandes empresas y que las de menor tamaño pues no tienen tanta oportunidad de beneficiarse de ellas esta de alguna manera es una inquietud entre el sector empresarial que pudimos captar pues previo a este webinar y si bien tú lo tocaste con mucha claridad incluso nos compartiste los espacios de diálogo con las de economía que ya están abiertos para poder opinar y para poder se involucrar ¿qué les dirías tú a las pymes? ¿dónde tienen que poner la mayor parte de su atención para ser beneficiarias de esta oportunidad que da el Telecán? Correcto efectivamente creo que la oportunidad está en que las pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse no todo significa hacer una exportación directa exportadora requiere una inversión requiere tiempo requiere madurar los proyectos ¿no? Entonces hay diferentes formas de acercarse a la actividad exportadora y creo que una es a través de participación en la cadena de proveeduría para participar en la cadena de proveeduría las empresas tienen que estar profesionalizadas y tienen que estar a la altura del mercado global y eso posteriormente les permitirá acceder a otros mercados yo tengo varios consejos primero informarse los seminarios TEMEC la información que ofrece la propia Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México conocer a detalle segundo conocer las empresas que hayan podido participar en el esfuerzo sabemos que es un esfuerzo de producto es un esfuerzo financiero acceder al sector financiero ahí yo me permitiría sugerir también un trabajo conjunto entre nosotros y el Estado de México para ir orientando a la pequeña y mediana empresa de dónde puede encontrar esos apoyos financieros que son esenciales para poder capitalizarse y poder participar en la cadena de proveeduría certificaciones hay que tener todas las certificaciones que sean posibles para demostrar que se cumplen con los estándares de calidad de procesos en diferentes en las diferentes áreas en las que están involucradas las áreas y por último siempre estar dispuesto a flexibilizarse y adaptarse una cosa que nos han comentado grandes empresas es que siempre hay un componente de pues de incertidumbre en los negocios y en la medida en que el empresario mexicano la empresa mexicana la empresaria mexicana pueda adaptarse y pueda ser flexible a las necesidades del mercado y a las necesidades de la industria va a ser valorada y va a ser apreciada su participación si es un trabajo que hay que hacer y lo que es importante es que no están solos los empresarios no están solos cuenten con ustedes y cuentan con nosotros entonces secretario en este momento quiero comprometerme contigo con el sector productivo en el Estado de México para que como lo hemos hecho con otros estados de la República establezcamos un plan de trabajo que atienda de forma individual las necesidades del sector productivo en el Estado de México y que los podamos apoyar tanto en la identificación de oportunidades en México como en la identificación de oportunidades comerciales en Estados Unidos y en Canadá ese sería mi comentario Muchas gracias doctora secretario ya casi llegamos al final de este seminario entonces le pedimos al secretario Jacob una última reflexión final antes de cerrar por favor no lo escuchamos secretario el principal espacio se refiere a esto que tocaba la subsecretaria nos interesa mucho Luz María subsecretaria de la Mora tomarte la palabra sin duda que la gran oportunidad está ubicada en la posibilidad de que las pymes se incorporen a los beneficios de este tratado y tú hiciste un repaso pues sobre todo lo que tienen que hacer no es un tema fácil es un tema complejo es conocer muy bien cómo funcionan pues las empresas que están dedicadas a la parte de exportación este tema de las certificaciones vaya hay que hacer la tarea y por supuesto tomamos la palabra y en ese sentido trabajaremos en forma muy cercana con la economía para que las pymes del Estado de México sean las principales beneficiarias de los beneficios de este tratado el TEMEC que entrará en vigor muy pronto y bueno pues no me resta más que agradecer una vez más en nombre del gobernador Alfredo del Mazo el poder haber contado con la participación de una experta en temas de comercio además subsecretaria de Comercio Exterior y bueno pues una gente a quien le tenemos un gran aprecio en el Estado de México Luz María de la Mora pedirle por supuesto a la subsecretaria que comparte el agradecimiento del gobernador del Mazo a la secretaria de Economía a la doctora Graciela Márquez por esta iniciativa y este esfuerzo de difusión de este importante ejercicio agradecerle también Misael por favor nuevamente transmitir los saludos a Gustavo Puente y bueno pues muchas gracias a todas y todos que han seguido este webinar que como decíamos se ha transmitido en vivo pero estaremos difundiendo en los próximos días para que tengan el mayor acceso a nuestra estructura productiva en el Estado y se puedan ver beneficiados de las grandes ventajas que representa este instrumento comercial Luz María muchísimas gracias muchas gracias secretario agradecemos a la subsecretaria al secretario y damos por concluido este seminario de difusión de las oportunidades que brinda el TEMEC muchas gracias a todo el sector empresarial del Estado de México que tengan una excelente tarde gracias buenas tardes gracias chao 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 Gracias.